Habíamos contado hace algunos días que la semana que viene, concretamente para el Día del Estudiante, el 21 de septiembre, se van a desarrollar una serie de actividades aquí organizadas, gestionadas por la Comisaría de la Familia de San Carlos de Bariloche. Hay varios temas muy importantes. Está en línea la cabo Renata Olmos para contarnos un poquito más. Hola, buen día. ¿Cómo le va, Cabo? Gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo están? Muchas gracias a ustedes por el espacio. Bueno, Renata, estas actividades que se han organizado, se van a hacer concretamente para el Día del Estudiante. Bueno, ¿cuál es el objetivo del trabajo? Bueno, primeramente es correcto lo que decís el día 21 de septiembre, el Día del Estudiante, vamos a estar en la localidad de Bolsón, desarrollando una jornada extendida bajo el nombre de Fortalecimiento Familiar. El objetivo de estas capacitaciones que da desde parte de la Comisaría de la Familia de Bariloche es traer información al pueblo, a la sociedad de Bolsón, primeramente, y contar con que las personas, la sociedad, tengan herramientas a la hora de detectar ciertas problemáticas que estén viviendo, ya sea en cuestiones de vínculos, de relaciones amorosas, como también dentro de la familia, ¿sí? Bien. Así que todo este trabajo es abierto a todo público, no es solamente para los más jóvenes, Renata. Exactamente, sí, es abierto a todo el público, ¿sí? De todas las edades, porque también están invitados los niños de la familia, ¿sí? Como así también el gran abanico de las edades, ¿no? Desde adultos mayores, gente con discapacidad, ¿sí? Familias enteras, cualquier tipo de familia, ¿sí? Están todos invitados a la jornada familiar, como así también si quieren acercarse grupos docentes y cualquier referente de los organismos municipales que se encuentran en la localidad de Bolsón. Bien. Renata, ¿dónde se van a realizar? Bueno, las actividades comienzan el 11, perdón, 21 de septiembre, a las 11 horas, hasta 17.30, el día sábado, ¿sí? En la Casa del Bicentenario. Bien. La entrada es libre y gratuita y abierta a todo público. ¿Y cómo se va a trabajar? ¿Van a ser talleres, grupales, expositores? ¿Cuál es la modalidad de trabajo? La modalidad de trabajo nos organizamos por temario, ¿sí? Los temas que se van a abordar son violencia intrafamiliar, prevención de noviazgos violentos, ¿sí? Después continuamos con las charlas de grooming y uso correcto de redes sociales. Continuamos con prevención del abuso sexual infantil, prevención de adicciones y prevención al suicidio, ¿sí? Esta modalidad de trabajo se da a través de charlas, ¿sí? Donde hay una presentación y varios de mis compañeros van a ser los presentadores de estas temáticas, ¿sí? Y van a estar abiertos a cualquier consulta o duda que presente el público, serán respondidas en el momento. Renata, buenos días. Matías de Jesús la saluda. Buenos días. Con respecto a esta, bueno, realmente interesante iniciativa, ¿tiene que ver con, digamos, una decisión, una política de la policía del ministerio a nivel ministerial o es una iniciativa que surge de su comisaría? El proyecto, la idea de esto de fortalecimiento familiar surge a través de la comisaría de las familias, ¿sí? En conjunto con otros organismos que trabajamos ahí en la localidad de San Carlos de Bariloche, ¿sí? Bien, muy bien. Y, digamos, ¿cómo es el panorama aquí en la región sobre estas problemáticas? A veces uno le recorre la información, bueno, se ven muchas veces casos y demás, pero, digamos, más allá de la cuestión de las noticias, ¿ustedes realmente ven un aumento de estos casos? ¿Hay más preocupación por estos episodios? Sí, bueno, a través de esta temática que tiene la comisaría de las familias, esto de salir a capacitar para la prevención, ¿sí? A través de estas charlas hemos encontrado que la gente se ha dado cuenta de que o está sufriendo hechos de violencia o padece algún caso de grumen en el caso de los más jóvenes o se dan cuenta de los jóvenes o adolescentes que sufren un noviazgo violento y es ahí, a través de estas charlas, donde se dan cuenta que pueden denunciar estos hechos de violencia. Claro, claro. Sí, por lo cual ha ido un incremento de aumento en números, si hablamos de estadísticas. Y usted sabe, Cabo, que muchas veces cuando nos llegan a través de mensajes o consulta a los oyentes de situaciones de presunta violencia o de grumen o demás, que se conocen a través de redes sociales, pero, por lo menos, una percepción que tenemos nosotros aquí es que muchas veces, digamos, hay muchas personas que no tienen conciencia, no saben bien cómo tienen que proceder legalmente, enradicar la denuncia y demás, y muchas veces es más una expresión en las redes sociales y no se termina materializando en una denuncia, no empieza la investigación, no aparecen las estadísticas. Digo, como estas capacitaciones que ustedes van a dar, también tienen previsto, bueno, recorrer o acercar esa información de cómo proceder legalmente en cuánto se detecta esta situación. Claro, sí, efectivamente. Lo que decís, nosotros también vamos a acercar el tema del conocimiento de las herramientas en cuanto a las leyes, ¿no? Bien. Cuándo corresponde realizar una denuncia, bajo qué concepto, en esto que vos mencionabas, en el caso de redes sociales, o en el caso de grumen específicamente, que la gente sepa que eso se puede denunciar, cómo resguardar la información en caso de que se encuentre frente a la situación de esta índole en la era de esta tecnológica que vivimos, ¿no? Claro. Así que sí, vamos a brindar información acerca de las leyes también. Renata, la preocupación que existe por parte de los papás ahora ha aumentado con respecto a este tema de los noviazgos violentos. ¿Cómo se trabaja en las escuelas con respecto a este tema? ¿La idea es continuar también con estas charlas, con estas capacitaciones aquí en el Bolsón? Y eso va a depender de la respuesta que tengamos este primer sábado, ¿no? Creo que es la segunda vez que Comisaría de la Familia deserta acá en Bolsón. La primera fue alrededor del año 2016, donde hubo gente que pidió la charla, ¿sí? Y trabajamos en conjunto con la gente que trabaja acá en Bolsón en cuestiones de juzgado. Y asuntos tutelares, ¿sí? A raíz de que traemos nuevamente este ciclo de charla es porque hubo gente de Bolsón que fue a San Carlos de Bariloche el 2 de marzo de este año. Ajá. Que se hizo este ciclo justamente. Y ellos pidieron que se traiga esta información acá a Bolsón, ¿sí? Hubo ciudadanos de Bolsón pidiendo la charla. Así que esperemos que tengamos una buena respuesta y a partir de eso, bueno, ahí se verá cómo continúan las disertaciones. Perdón. Primeramente, sí hicimos invitaciones al grupo de electivos de escuelas, ¿sí? Que hoy les va a llegar la invitación, ¿sí? Para que se acerquen y si ellos solicitan y les gusta también cómo transmitimos la información, obviamente ellos se pueden contactar para solicitarnos capacitaciones. La pregunta va dirigida a ver, ¿qué hacemos los papás ante...? Porque por ahí los chicos no se dan cuenta que están metidos en una situación, ni ella ni él, en una situación de violencia. ¿Cómo pueden intervenir los papás para que, bueno, para que pueda tener buenos resultados, digamos, para que ellos empiecen a analizar lo que les está pasando? ¿Cómo ayudarlos? A veces no necesariamente de nuestros hijos, sino de amigos o contactos que uno ve, que no son situaciones sencillas, que generan violencia entre ellos y a lo mejor no se dan cuenta. ¿Cómo involucrarnos para poder ayudarlos? Qué difícil que es, ¿no? Sí, es bastante complicado, más que nada con el tema de los adolescentes. Bueno, nosotros lo decimos a los que son los padres o cualquier adulto responsable de un adolescente o incluso de menor edad, ¿sí? Que, bueno, primero que nada, inculcarle el tema de los valores, inculcarle que hay diferentes tipos de violencia que se van a nombrar detalladamente en las charlas, ¿sí? Que ante cualquier conocimiento de que su hijo o hija esté sufriendo o esté sumergido en una situación de violencia, que ellos pueden denunciar en representación de su hijo o hija, ¿sí? Que, bueno, hay que tener en cuenta que cuando se llega a una situación de violencia extrema es donde ocurren las denuncias, ¿no? Pero para prevenir todo eso, primero hacerle ver al joven qué es lo que... Que si está pasando esto, primeramente, esto de que se te revisa el celular, que te controle los mensajes, que te impiden que le mandes fotografías a ver si es real, donde estás, no sé, si estás en una cervecería, bueno, mandame una foto a ver si es verdad, porque suele pasar mucho este control a través de la tecnología, que este es el primer paso al que si el día de mañana deciden formar una familia, van a estar dentro de un vínculo violento, ¿sí? Entonces trabajamos con los padres desde ese punto de vista, ¿no? Hacerles ver que ciertas situaciones que uno dice, no, bueno, son adolescentes y se quieren, no está bien naturalizar este tipo de violencia. Claro. Bueno, son señales, son pequeñas señales que tenemos que tener en cuenta, y estas capacitaciones justamente sirven para eso. Y además perder el miedo a hablar, a preguntar, a consultar. También, exactamente, sí, sí. Nosotros cada vez que allá en San Carlos de Bariloche trabajamos mucho directamente con las escuelas secundarias y escuelas primarias, inclusive, y siempre ahí en las charlas, es lo que yo te he comentado en su momento, se dan cuenta que están en una situación de violencia que por ahí no se puede cambiar, pero bueno, es ahí donde decidimos darle fin a la relación, ¿no? En las escuelas primarias lo que se puede ver es que son conductas aprendidas, Renata, digo, que por ahí en la casa se viven situaciones o frases o gestos o conductas de este tipo que los chicos tienden a repetir. Sí, 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 efectivamente, sí. En las escuelas primarias se ven que, bueno, los niños se dan cuenta de que mi papá tratase de mi mamá y nosotros pensamos que eso es cariño y no, no es así tampoco. Entonces, son un montón de estereotipos y mitos, ¿no?, que se van inculcando a veces desde la casa y ahí con este tema de las charlas van cambiando el pensamiento también. Empiezan a cuestionar ciertas cosas que ellas creían naturales. Sí, sí. ¿Los docentes reciben algún tipo de capacitación en forma permanente en este tema? Los docentes reciben las capacitaciones siempre lo que nosotros decimos como comisaría de la familia que nos pueden convocar, son el grupo que está interesado allá, por lo menos trabajamos haciendo que es San Carlos de Bariloche, que cada docente que esté interesado ya sea para otro grupo de docentes que haya sido la capacitación o grupos de estudiantes, ellos nos convocan y nos escriben al mail solicitando cuál módulo prefieren de charla, ¿no? Porque me imagino que tenemos que aprender todos sobre estos temas. Digamos, son conductas, en el caso de los noviazgos violentos, son conductas que todavía no están incluidas en el delito. Entonces no se puede hacer una denuncia. Claro, exactamente. Pero sí hay que cambiar actitudes. Sí, sí, sí. Bueno, en ese caso, por ejemplo, ayer en Bariloche justamente tuvimos una capacitación dirigida a profesores del secundario, ¿sí? Que sí, que la pregunta es esta, ¿cómo ayudamos a nuestros estudiantes a que empiecen a ver que te prohíba o que no te deje hablar adelante de un grupo de amigos? Está mal, ¿sí? Porque lo vemos mucho en la juventud. Sí, o hasta en elegir la ropa que tenés que ponerte. Exactamente. Si eso no... Bueno, eh... En las aulas se ve muchísimo. Cuando nosotros vamos a capacitar, dentro de las aulas dirigidas al grupo, al público joven, lo vemos muchísimas parejitas de novios que ahí es como que se empiezan a dar cuenta, más que nada, por lo general es la chica que se empieza a dar cuenta de que lo que está viviendo no es tan sana ni tan romántico como ella creía. Claro. Y además, a veces tendemos a naturalizar este tipo de comportamientos, ¿no? Sí, sí, esto de... siempre lo escuchamos en los jóvenes, esto de que, no, bueno, me cela porque me quiere o me dice que me vista porque me quiere para él. Sí, sí, totalmente. Y justifican todo el tiempo este tipo de conductas también. Renata, y una vez que se dan cuenta, digamos, las chicas o la pareja que reconoce que está viviendo una situación y tiene toda la intención de mejorar y de cambiar, ¿qué tipo de trabajo se realiza? ¿Hay gabinetes? ¿Hay profesionales que en forma gratuita puedan ayudar? ¿Por qué? Porque si no hay, digamos, si no hay una ayuda desde afuera, por ahí pareciera que darse cuenta simplemente no sirve de nada cuando es una actitud que lleva años, un comportamiento adquirido que lleva años y cuesta mucho modificar. Claro. Bueno, en ese caso, como vos dijiste que está muy bien cuando la pareja se da cuenta, porque hay veces que se da cuenta uno solo y ahí es donde no sirve mucho y bueno, es por ahí que llegan al fin las relaciones, ¿no? Pero en los casos que se da cuenta la pareja en sí es donde ellos mismos solicitan, en Bariloche repito esto, solicitan ayuda terapéutica, ¿sí? Para ambos y a veces solicitan ayuda terapéutica para el grupo familiar. Ahí está buenísimo, es muy bueno esa actitud de parte de los involucrados porque eso significa que están buscando una respuesta y que quieren cambiar. En ese caso, depende de la gravedad, ¿no? Porque hay situaciones, bueno, situaciones igual a la otra y tienen situaciones más complicadas que otras, ¿no? Dependiendo de eso reciben lo que es la asistencia del organismo del SAT de allá de San Carlos de Bariloche, que es asistencia al sistema territorial, ¿sí? Que va a hacer unas entrevistas seguidas dependiendo del caso y la gravedad van con seguimiento psicológico esta gente. Ajá, ¿es gratuito, Renata? Exactamente, sí. Ah, y o sea, ¿no hace falta que ya estén incursos en un delito? No, 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 por ahí, por eso, eso siempre va evaluado a través de la gravedad de la situación, ¿sí? Bien. Siempre va enlazado a eso, como te nombraba, no es lo mismo capaz esto del tema de los controles de los celos, que no ha llegado un golpe, que eso más o menos ya es un cambio de actitud, un cambio de pensamiento, aunque aquella pareja donde se le dice violencia cruzada, donde se han golpeado ambos dos, ¿no? Y ahí, por ejemplo, en este segundo caso que llega a pasar que ambos dos se están golpeando, bueno, ahí se toma con mayor recaudo el tema del abordaje. ¿Y este equipo de quién depende, Renata? Allá depende del municipio lo que es el SAT. Sí, nosotros trabajamos en conjunto con otros organismos desde el municipio. Pero los profesionales dependen del municipio. Sí, sí, sí. Nosotros en Comisaría de la Familia, cuando nos llega una persona desbordada en situación de violencia, nosotros en primera instancia de atención primaria sí contamos con un gabinete que está compuesto por un asistente social y una abogada, ¿sí? Pero el seguimiento lo hace un organismo del municipio. Bien, bueno, ojalá, me parece que aquí no existe todavía, pero me parece que habría que comenzar a trabajar. Claro, queríamos ver, claro, justamente también el otro objetivo es ver cómo se está trabajando, ver cómo se están organizando los organismos acá en Bolsón, y bueno, y unificar criterios de trabajo para compartir experiencia y compartir información también y compartir cómo abordar correctamente a la sociedad en esta situación. Sí, la prevención es fundamental. En eso me parece que hay que trabajar. ¿De provincia no hay nada, Renata? No tenemos conocimiento como acá en Bolsón, cómo se estaría trabajando. Bueno, lo teníamos por ahí, nos habían llegado el comentario de que estaba la posibilidad de que se abra una comisaría de la mujer, pero no teníamos más datos que ahora nos íbamos a acercar a ver cómo, en los distintos puntos de los organismos, cómo está ese tema. Cómo continúa, claro. Cómo continúa, claro, porque la verdad que no tuvimos más conocimiento que eso con respecto a eso de la comisaría de la mujer. Sí, bueno, sigue avanzando. Por suerte sigue avanzando. Bueno, les va a ver.